Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Tengo también un corazón que es el de tu amor, que no conoce el fin Corazón, la tengo en vos, por eso yo te quiero, tanto quiero decir Yo te quiero, es mi dolor Yo te quiero, con el alma y con el corazón Hoy y siempre, gracias yo te doy A ti y a ti Solo existí No existí